¿Cómo están amigos y amigas? Estamos de vuelta con ustedes con una entrevista muy importante. Primero, porque vamos a platicar alrededor de una marca que ha renovado 16 modelos, que además tiene una revelación importante el día de hoy aquí en Whisky Lucan, y para eso vamos a platicar con el responsable de todo este acontecimiento el día de hoy, Javier Padilla, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y bueno, y a Nexus, pero vamos a contarlo por el momento aquí y de nuevo aquí en el concurso, en la 25 edición del gran concurso de elegancia en Whisky Lucan y muchas cosas que ver, Dodge, Chrysler y Jeep por lo pronto. Así es, 25 años ya de este concurso de elegancia y aquí estamos otra vez, un año más, un año importantísimo para nosotros, como bien tú mencionaste, estamos renovando prácticamente toda la gama, el 75 al 80% de nuestros productos van a ser renovados o totalmente nuevos, eso es importante. Todos están aquí, todavía nos faltan un par de lanzamientos que vamos a tener, pero aquí está prácticamente toda la gama de producto que ha sido renovada, de estos 16 modelos que has hablado, en un año importante para nosotros, porque no sólo es nuestra consolidación con todos estos modelos, sino también los 70 años de Jeep que estamos celebrando en este 2011. Así es, y como es ya tradición, traen un ejemplar de colección, como el ambiente lo amerita, como este espacio además lo amerita, y yo quisiera que nos platicaras un poco de esta gran joya, de esta edición especial. Muy bien, como ya algunos años hemos hecho, tú bien lo has dicho, estamos trayendo un vehículo de colección para definitivamente conocedores, realmente, entonces ahora es este vehículo, este Challenger 392. 392 porque viene del 392 de los 50, es un motor que hizo leyenda, ganaba muchísimas carreras, un V8 con cabezas hemisféricas. Entonces, retomamos este motor y se lo ponemos en una versión totalmente moderna, un 6.4 litros o 392 pulgadas cúbicas, que ahora está equipando este modelo Challenger 392. Regreso de un vehículo de muscle car, como decíamos, un vehículo americano de potencia, y en esta versión 392 lo estamos viendo acá en un color blanco, con las rayas en azul, como venían siendo los vehículos clásicos, y lo muy importante de este vehículo es que este es un vehículo número 1 de 60. Son 60 vehículos que se van a vender en México, únicamente serie limitada, por supuesto es el ideal para este escenario de Whisky Lucan, en donde un afortunado se lo va a llevar el sábado, subastando por este vehículo, entonces vamos a subastar el vehículo 1 de 60. Un pedazo de historia, llevártela a tu casa, no hay forma de decir esto, de poder comparar la emoción de la gente que realmente lleva un pedazo de historia a su casa. Exactamente, y el hecho de que lo traigan aquí a México, también implica muchísimo que aquí amigos puedan venir a subastarlo, ya saben, inmediatamente tienen que venir al concurso de la elegancia el día de mañana. Y bueno, dentro de esta gran gama y gran renovación, estamos justo frente a otro importante ejemplar, estamos hablando de la nueva cara de Dodge, estamos hablando de este renacimiento de Durango, un vehículo importante para México, muy querido, muy gustado, que yo creo que la gente ya está como esperando con ansia su retorno. Así es, Durango regresa, y yo diría que regresa el nombre de Durango, porque realmente este es un vehículo totalmente nuevo, es una generación que no tiene nada que ver con lo que teníamos anteriormente, es un vehículo que es unibody, o sea, ya tiene una suspensión independiente, ya no tiene ejes realmente que hagan un manejo como de camión, se maneja completamente como un vehículo, motorizaciones en seis cilindros que antes no teníamos, ahora tenemos un V6, que es un Pentastar de 293 caballos, motores por supuesto en ocho cilindros, somos de los únicos que ofrecemos la alternativa de 6 u 8, 7 pasajeros, 3 filas de asientos, en eso sí se parece al anterior, lo que no se parece es que no tenemos una versión de 5 pasajeros como existía anteriormente. Entonces la apariencia totalmente agresiva, moderna, novedosa, elegante, que también es un interior en esta versión que estamos viendo aquí, que es en la versión Citadel, es la versión más alta, que equipa por supuesto todo lo que puedas imaginar en tecnología. Es una versión totalmente nueva, que hay que conocer, hay que ver realmente, y esta es la Durango Citadel. Durango regresa, pero no tiene nada que ver con lo que teníamos anteriormente, ¿no? Oye, y lo que tiene que ver importante de este nuevo modelo, es que ya ha estado contendiendo por premios importantes en Estados Unidos, estuvo en la terna participando por el mejor SUV del año en Detroit, obviamente la competencia que es fuerte, no se esperaban, no nos esperábamos, y esto lo digo yo, un vehículo tan cómodo en el manejo, tan bonito, y la verdad, tan emocionante. Felicidades por Dodge, que bueno, obviamente no es la única de las novedades, vamos a estar recorriendo, obviamente, el stand aquí de Chrysler Dodge Jeep, vamos a ir de Ram, y vamos a llevar todas las novedades, pero yo creo que hacía falta enfatizar esto, Javier, y bueno, pues qué más va a poder ver la gente que venga este fin de semana aquí a Whisky Lucan, en esta subcasa. Bueno, van a poder ver muchísimas novedades, además del 392, del Charger, de la Durango, podrán ver por primera vez el 300, el 300 que se renueva por completo, un vehículo muy novedoso, muy, muy premiado, la versión anterior, yo creo que son los vehículos más premiados que hemos tenido y de la industria, entonces aquí está la nueva versión del 300, verdaderamente elegante, refinado, toda la tecnología que puedas imaginarte está presente en este vehículo, luego su hermano menor, el 200, que también está aquí haciendo su presentación en sociedad, y qué mejor lugar para hacerlo del 200, también con toda esa elegancia de la familia Chrysler, que lo distingue, muy, muy bonito, y pues el hermano que no puede faltar, que es el convertible, el convertible, que ahora que estamos ya empezando la primavera, y con el calorcito, pues se va a antojar definitivamente irse en un coche tan bonito, con tanta tecnología, y además descapotado, Minivan también la tenemos aquí, que también se está presentando nueva, y por supuesto el resto de la gama Jeep en Grand Cherokee, Compass, que ahora tiene una cara totalmente nueva, con un éxito impresionante en el mercado, parece una Grand Cherokee chiquita, entonces realmente ahí está, pero por supuesto no tiene el precio de una Grand Cherokee, entonces es una gran ventaja, es la parte que te gustó, entonces muy bien, el Compass también está aquí, lo pueden conocer, Patriot, que también se ha renovado, los Wranglers, pues los todos terreno por excelencia, haciendo de las suyas también aquí en Whiskey Lucan, aquí los podrás conocer, subirte, entonces por venir con la familia, ¿no? ¿Por qué no? Aquí tráete a la familia, que se suban, que se suban a los Jeeps, que se suban a las minivans, que escojan coche, para los más atrevidos, ahí está el Charger, ahí está el Challenger, en fin, una gran cantidad de coches y gran novedades, ¿no? Entonces tenemos muchísimas cosas aquí, para que vengan y lo conozcan. Perfecto Javier, además les recuerdo amigos, que este mes, en Autoexplora la Revista, tenemos justamente, estos dos importantes modelos, que revolucionarán, el gusto de los sedanes, el 200, y el 200 convertible, que la verdad, bueno, pues ya nos quedan muy pocas ediciones, así que si quiere, venga aquí, vamos a tener un stand también, y le vamos a poder presentar, estos importantes modelos, muchas gracias, por invitarnos, y obviamente, pues vengan a disfrutar, lo que tiene Dodge, Chrysler Jeep y Ram, vengan aquí a disfrutar, gracias. Gracias Oscar, muy bien.